Quería poner esta demostración de mi Exmark Stadis 32, esta la agarre hace como un mes, es mi primer mower, es el ride on mower y le compre el lagging attachment para agarrar el sacate que funciona muy bien nada más se llena muy rápido, hasta el momento esta Exmark funciona muy bien y lo único que no me gustó muy bien es de que el deck hay que levantarlo manualmente hay que sacar los pins y levantarlo con el handle para arriba entonces está un poquito pesado pero se acostumbra uno y este lo puede uno levantar una sola persona y funciona muy bien tiene que uno dar las vueltas un poco despacio porque de otra manera las ruedas pueden romper el sacate, los controles es muy simple muy sencillo nada más las pone uno al centro y luego para enfrente para atrás izquierda derecha lo que voy a voltear y la capacidad del tanque es de 5 galones y da muy buenas aguanta muy bien las gasolinas o funciona muy bien entonces este vídeo es para que vean ahí como funciona y para los que están pensando en comprar una Exmark Stadis 32 tiene mucha fuerza mucha capacidad es una buena máquina para el tamaño y pues nada más que si hay que dar las vueltas despacio para que no rompa el sacate ok vamos a comenzarla entonces hay que comenzar aquí el freno de mano tiene que estar arriba hasta estar puesto y 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video